El país, mire las filas que ya se registraban anoche en las afueras de las sucursales del Banco Unión y de parte de las personas de la tercera edad que pretenden hoy cobrar su renta de dignidad. Seis de la tarde, otras personas de las cinco de la tarde están aquí para cobrar uno. Cuántos pesos, mire cómo nos hacen su vida toda esta gente que somos de la tercera edad. Habiendo tantas entidades bancarias y que solamente una nomás trabaje para miles de personas que somos de la tercera edad. Ponernos, mire aquí, a un coronavirus que es mundial, somos las personas más problemas de afectarnos, mire. Eso no es un trato humano que nos está dando. Son varios bancos, como dice aquí el compañero, son varios bancos, no es uno. Hartísimos bancos hay y no abre ni uno más que dos, dicen que van a abrir. El de aquí y el de la curva, supuestamente. A ver, pues, si hay más bancos hasta otro día. Los 400 bolivianos de la canasta que vengo hoy a cobrar, que son la una de la mañana, que voy a esperar hasta las siete de la mañana, treinta días tengo familia, no va a alcanzar los 400, apenas alcanzará una semana. Yo le quisiera preguntar a la presidenta si se puede vivir, o puede vivir alguno de sus ministros, con 400 bolivianos.